Raúl, buenas tardes. ¿Por qué torban esta determinación? Veo que están pasando y saliendo sin boleto ni nada de eso. Ustedes como comerciantes han perdido mucho. ¿Esta medida que ustedes tomaron a raíz de qué, Raúl? A raíz de la situación que tiene ya de rehén a los clientes y a los locatarios de Plaza de las Américas por parte de Operadora Queretana de Estacionamientos que tiene secuestrada prácticamente la plaza y cada vez son más sus requerimientos para que la gente se fastidie y realmente nosotros nos vemos mermados en nuestras ventas y pues tenemos gente que está apoyándose de un... Por acá también, amigo. ...de ventas y todos estamos sufriendo por eso. Con esto, obviamente, que la entrada ahorita es libre, ¿verdad? La entrada es libre y así la vamos a mantener mientras nos organicemos los locatarios. ¿Esto no les ha traído problemas con la autoridad? ¿No se han visto minimizados en ese sentido? La autoridad se ha hecho presente y lo único que ha hecho es que se mantenga el orden, que no haya disturbios, que no haya pleitos. Todo es con... sin afán de pelear. Es por derecho de los comerciantes a mantenernos nuestras ventas. Ahorita ya vi que hay más lujo de vehículos, ahorita ya hay más gente, pero esto estaba casi solo, ¿verdad? Está solo, se va mucha gente por la incomodidad que le están requiriendo de los boletos sellados. Pues agradecemos mucho. Ahí es el problema que es el doble sello. Ahorita los comerciantes se organizan, hacen guardias aquí en la única entrada y salida. Aquí hay muchas entradas que cierran y entonces aquí se muestra la botella. 560 carros parados. Aquí hay muchas entradas que cierran. Aquí hay muchas entradas que cierran.